Primeramente me surgió la colecta porque dije una rifa, llevaba mucho tiempo, el tema del premio y por ahí nosotros estamos todo el tiempo ocupados acá con lo que es fútbol, trabajo, la vida misma. Y cuando llega la convocatoria, al ser un torneo internacional, es como que cada familia tiene que pagar el viaje y todo lo que eso incluye del niño, ¿no? ¿Qué es cuánta plata? Y bueno, me surgió esa idea. ¿Cómo? ¿Cuánta plata es lo que necesitan? El torneo sale 990 dólares al ser internacional. Casi 300 mil pesos, mil dólares. Sí, a lo que está el dólar hoy, sí. Y bueno... ¿Dónde juega, Juan? El estudiante de la plata. El estudiante de la plata, mirá qué bueno. ¿En qué categoría? Hace dos años. ¿Cómo? ¿En qué categoría? 2011. Mirá vos, sos chico. Y claro, 10 años, 11 años. 11 años. ¿Y de qué jugás, Juan? De dos, de central. ¿Y cómo llegás a integrar el equipo ese? No escuché. ¿Cómo llegás a integrar el equipo de estudiantes? Porque sos de Concordia. Sí, estaba entrenando y mi tío me dijo que teníamos una prueba y nos teníamos que entrar en otro club. Y nos entrenamos y fuimos a probarnos. Eran tres días. Y en esos tres días había un amistoso. Me pusieron de cinco y metí tres golos. ¿Y ya quedaste ahí entonces? Sí. Qué grande. Eso fue en 2020, en febrero del 2020. Y mi sobrino también está acá. Entonces, como familia nos mudamos juntos. La familia de mi hermana y nosotros dos. ¿Se fueron a vivir a La Plata? Nos vinimos a vivir a La Plata porque fue una locura lo que hicimos porque a la semana arrancó la pandemia. Y pasamos de todo, pero acá seguimos. Qué difícil, qué complicado para seguir el sueño de él. Bueno, evidentemente vale la pena, un talento. Y apostamos. Seguro. Y a veces te sale bien. Y bueno, seguimos en camino. Vanessa, ¿vos sos de Concordia? ¿Vos sos de Concordia? Sí, yo nací en General Campos. Y vivíamos en Concordia, sí. Y contame. Y somos allá. Y claro, el único entrerriano que debe estar formando parte del equipo. Ahora, ¿el club no se hace cargo de nada? ¿No los ayuda para poder viajar? Estudiantes no tiene nada que ver con esta convocatoria. A Juan les llega por otro lado. O sea, la citación viene desde Rafaela. Y el técnico que él va a tener fue un técnico que Juan tuvo cuando era más chiquito y estaba en Concordia. Ah, bien. Y va a integrar otro equipo, ¿no? No de estudiantes. No, no. No tiene nada que ver estudiantes. Más de acá de Buenos Aires creo que es el único nene que está citado. Después los otros nenitos son del resto del país. Y el equipo, ¿cómo se llama o a quién representa? El equipo se llama Argentina. Ah, es una selección de chicos de Argentina. Los chicos de los integros. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno. ¿Y ya conoces a tus compañeros? ¿Has entrenado con alguno de ellos o todavía no han tenido contacto? No, no, pues son de todo, de toda la parte de Argentina. De Rosario, de San Pedro, de todos esos lados. ¿Y cuándo deberían viajar, Vanessa? Los nenes, la Copa América sería del 4 al 11 de febrero. En Camboriú, en Brasil. Sí. ¿Y viajan? Este año fue en Montevideo. ¿Viajan solos? Sí, también. Los chicos, o uno puede ir como acompañante. El tema es que yo estoy buscando para él porque primeramente que viaje él. O sea, no creo que yo pueda viajar. ¿No hay ninguna ayuda de parte del Estado? ¿No han tramitado ningún tipo de acompañamiento? No, no. Es que, mirá, es la primera vez que yo hago algo aquí. Nosotros estamos acá hace dos años y, te digo, todo pulmón. Me ayuda muchísimo mi familia. Juan no tiene beca, nada. Realmente estamos acá porque a él le gusta el fútbol. Si no, yo estaría en mi casa tranquila. Qué enorme esfuerzo. Andamos, andamos en bicicleta todo el día. O sea, lo hacemos porque realmente a él le gusta y a mí me encanta acompañarlo. Qué grande. El tema es que esta es la primera vez y a mí se me ocurrió hacerlo de la colecta. Estaba cocinando y dije, si 10.000 personas, es una locura porque es mucha gente. Pero 30 pesos, yo dije, llegamos bien y 30 pesos hoy en día no es nada. No es nada. Es más fácil el alias porque es más fácil de retener. Vanesa, conbecorta, abogado, conbelarga. Vane. Ah, Vane. 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 Vane.bogado. Vane.bogado. 80. Vane.bogado. Número. Número 80. Sí, 80 número. Bien. Ahora vamos a poner ahí al pie de la pantalla para que... Ah, está puesto, ¿no? Bane.bogado.80, alias el Mercado Pago, para quienes puedan hacer su aporte. La idea es juntar 10.000 personas que aporten 30 pesos, pero si alguien puede hacer más, aportar más, va a poder colaborar con ese granito de arena para que Juan Adolfo Abogado pueda viajar a sus 11 años a participar en representación de Entre Ríos en el marco de una selección argentina a una Copa Americana organizada por la Asociación Internacional de Fútbol Infantil que se jugará en febrero en Camboriú, como decíamos. Bueno, ojalá que lleguen lo más que se pueda, que se aproximen a esta posibilidad, que le vaya muy bien a Juan y que cumpla su sueño, no solamente de viajar a esta Copa, a este encuentro internacional, sino que siga tan bien como le ha ido en este debut, en este comienzo en estudiante.